Hola, Karel Hola, hola Las amiguris han preguntado mucho por ti Y por mi baby Están trabajando Están trabajando mucho Y mi mami va ahí Hola Y bueno, vamos al Dolphin un ratito a pasear y a ver unos instrumentos, ahorita les muestro a mí, miren ya pues ya llegamos al Dolphin, vamos a ver, ay yo no les conté, bueno, estoy antojada de comprarme un ukulele, ven por aquí, un ukulele, es como una guitarra, pero es una guitarra pequeña, de cuatro cuerdas, en Venezuela sería como un cuatro, pero no es un cuatro se llama ukulele, así que lo voy a buscar, estas son puras guitarras eléctricas, y sí, voy a buscarlo, y te lo muestro ahorita a mí, miren, miren esa guitarra, no puedo, mira la de Pepita Blanca, o sea, no puedo con esto, de verdad, no puedo, esta Blanca está demasiado bella, a mí, miren, miren, bueno, esto es, ay mira esto, me enamoré, fue amor a primera vista, ¿qué? 6, que bella, me encanta, pero no hay mucha variedad, pero realmente me gusta, bueno, amigos, estoy en plena indecisión, no sé si esta, eh, esta, o esta, que esta, aunque sabes, es un color normal, suena mejor, esta suena bien, pero esta suena mejor, y me gusta tomar este color, si necesita, entonces, ¿qué opinas? yo opino que este color es más puño, ¿qué? este, el colorcito, sí, bueno, sí, igual que yo voy a vivir, ya tengo media ojalá, así, todo se te cae, sí, eso, tu besito, tu besito, tu besito, va, vete, a ver Estefano, Estefano, mira la titi, mira la titi, mira la titi, bueno, mi vida, ya compré mi ukulele, ya lo van a ver, es demasiado bello, pero lo dejé ahí, porque vamos a caminar, es como que no quiero andar como que con la bolsa ahí, terciada, pero es demasiado bello, ¿verdad que es demasiado bello? es demasiado bello, ahorita lo ven, ahorita se los muero, o sea, ¿qué le pasaron a estos pelos? yo me pude haber quedado como 5 horas metida ahí en la tienda de música, o sea, 5 horas, que es el piano, que es la guitarra, que es el aplauso, me encanta, bueno, vamos a buscar la feria de comidas y te veo ahorita, ¿cómo está bebé? Estefano, lo vamos a vestir así, bueno, para que corra, motocra, ¿te gusta bebé? ay, que gusta, mi amor, ay, me encanta, me asustan, demasiado, un paz, porque yo como la foto водa en miна, te gusta, competitivo, portará oh, haravqués, Getihuffalo Downs Bandit Biasmo y él me dice que soy seguidor tuyo, pero haber 3 hijas de la música, como yo que estaba en 3 hijas de música, pero... ¿Tú quieres bello, bebé? Bueno, amigos, estamos en la feria de comida. Pedimos como unos... Unos pepitos. Pero no se llaman pepitos. No, sí, son como unos pepitos. Lo que pasa es que aquí no los llaman así, pero... De pollo, que sabe delicioso. Había una muchacha que estaba como... Con las puertas y nosotras, bueno, alzamos el rolo de abertada. Dice, ay, para probar otra vez. Todavía como que no siento el gusto. Le vaciamos la barbeja. Bien la embucha. Bueno, este... Vamos a ir. Vamos a ir. Y estamos en el parque. Pero hay demasiados niños grandes. Me da miedo que les vayan a pasar por encima porque les están muy chiquitos todos. Ese parque es que está. Bueno, Amibiris, esto fue lo que pedimos. O sea, demasiado rico. ¿Está rico, Cuñi? Demasiado. Amame. Estefano, te trajimos al parque y no quieres jugar. Miren, Amibiris. Miren. No quieres jugar. Miren, Amibiris, lo trajimos al parque y él no quiere ir a jugar con los niños, sino que está aquí. Regáñenlo. Eso. ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? Estamos en una tienda que... No tienes flash. Súper ricos y velas y todo. Y aquí es un rollo porque... Todo huele a ti. Eso como que, decidirte. Este... Es un rollo. Está robando. Ah, ¿es un mujer? ¿Antiocerial? No, mami, eso no es un mujer. No, pero es un mujer. ¿Qué? Es que no nos vamos a ir a baño. ¿Qué? Mami. Miren, el Téfano. ¿Quién es ese niño? Mira, se encontró un amiguito. No, pero a ti se le van a trabajar con la tercera. No, mami, mamá y no la quieren soltar. No, no, no. No, mami. ¿Qué dices? Me siento a cara así toda terza. Me quitaron las arrugas. ¿En serio? Sí. Mira a Téfano. Qué rico. Mira esos dulces. Mira, ahorita estamos en una juguetería que queda aquí en el Dolphin, que es gigante. O sea, digo gigante, es como gigante. Oh, my God. Es pequeño, pelotas. Esconde las pelotas. Aquí. Y le vamos a... ¿Cómo se llama? A comprar un coche. Le voy a comprar el cochecito porque le hace falta. Y un par de cositas. Bueno. Mira. Mira, una pelota. ¡Pum! Estas son cosas que hay que esconderlas. ¿Qué se está comiendo él? ¿Qué te metiste en la boca? Algo rojo. ¿Qué te metiste? Un M&M. ¡Eco, bebé! Lo agarró el... Mira. Tócalo, amable. A ver. Cú, sí. ¡Mmm! ¡Ay, niño mío! Ya, Estefano va a cumplir año. ¿Eso de niña? ¿Eso de niña? ¡Eso de niña! ¡Qué hecho, bebé! ¡Anda en su cochecito! Mira. Al fin lo encontramos. ¿Te gusta? Y sin buscarlo. Y sin buscarlo. Porque... Ella quería era ese, el coche de Paraguay, porque tú lo cierras y entra en cualquier lado, en cualquier huequito. Es súper práctico. No máximo. Aquí está mi mami, comprando ropa. ¡Eso! ¡Qué linda! Ami, Viris, díganle... Díganle si se ve bella. ¡Wii! ¡Wii! ¡Yes, yes! ¡Eso! ¡Pábeten, voltea! ¡Wii! 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 Es el mismo que compraste. Ok. Sí, funciona perfecto. Lo primero que tú tienes que saber es los nombres de cada cuerda. Ok. Ok. Sol, do, mi y la. Claro, no están afinadas. Ahora mismo es a E, así que deberían de estar. Ok. Obviamente, sol en inglés es G. Ok. Sol, do es C. Ok. La, sol, do, es mi, es lo que va después. Sol, do, mi, la, mi es E y la es A. Ok. Sol, G, C, E y A. E y A. Sol, eso es lo que vas a ver en el corso. Perfecto. Sol, si está el sol, que ahora mismo ven en inglés G. Sol, estás viendo una F, ¿qué significa? Que no. Que está desafinado. Exacto. Ok. Entonces, obviamente, ahora no lo vas a ver bien porque lo voy a buscar. Ani, el sol casi siempre va después de la F. Ok. Y cuando está afinado, marca como que completo. O sea, se llena todo el... Ok. Se pone en verde con la letra correcta, mira. Para que puedas ver. Ves, G es Sol. Ok. Lo llevas al verde ahí. Y entonces... No vale, pero se aparente, esto es una maravilla. Sí, ahí está. Ahí ya está. Lo he afinado el do. Sí, porque ahora lo que está correcta, entonces es E. Y esta es A. Ok. So, vuelvo y lo chequeo porque ya van bajando. Ok. Ok. Y cuando cambia de verde a rojo, es normal. O sea... No, el rojo es que no estás correcto. Ok. Que puede estar en la letra, pero tiene que llevarlo al punto verde. Ok. Eso. Bien fácil. Sol, Do, Mi, La. Ok. Anyway, esto siempre es bueno darle... Porque como es nuevo, siempre está estrechando. Para que no esté tan tensa, ¿no? Sí, para que no baje tanto, exacto. Ok. Y vuelve a afinar un poquito. Amigis, acabamos de llegar. Mi mami tiene un poquito de dolor de cabeza. ¿Verdad? No, sí. Qué fastidio. Y... Miren la pelota este. A ver, bebé. ¿Ya hecha pelota? ¿Ya hecha pelota? Mira. Ay, Dios mío. Y salió regalado ese niño. Tengo que te voy a aclarar aquí, ¿eh? Ah, sí. Este... No sé qué comer. Fíjate, no tengo hambre, pero tengo como ganas de comerme algo rico, ¿verdad? No, 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 no. Pero no sé qué. Le va a afinar a mí, baby. Ay, demasiado, demasiado emocionada. Y compré un afinador. Ah, bueno, ya lo vieron porque yo lo estaba grabando ahí. Pero, a ver. Ah, no. Según yo, no les había mostrado el ukulele, pero sí se los mostré. Porque yo grabé al muchacho que me estaba como que enseñando a afinarlo. Voy a ponerlas aquí. Y ya va. Pero aquí está de casa tu papá. No, 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 no. Aquí. Aquí. Les voy a poner aquí. Y, bueno, viene con su forrito, pero ya luego le voy a comprar como que uno. ¿Cómo se llama? Dios mío, ¿y dónde se abre esto? Ah, que de aquí. Ay, me encanta porque es tonto. Esto es cariñita. Miren, miren estas cuchituras. Me encanta este ukulele. Ay, qué emoción. Ok, no sé tocar nada. Es totalmente diferente a la guitarra. Ay, estoy contenta. Pronto les voy a contar canciones con el ukulele. Mientras tanto. Tengo que aprenderme las notas aquí. Qué bien. Desde ahora, comenzando desde ahora. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo.